Y a ver, los nervios no traicionan. Y un amigo de ellos, Juan Fernández, va a estar con nosotros para comentar esta actuación que no ha querido perderse incluso el alcalde del puerto de Santa María, Fernando Gago, que se encuentra en el palco principal de este gran teatro Falla de Cádiz. Se apagan las luces y este es el ambiente sonido en directo. Cuando estamos ya en la madrugada del miércoles, esperando que la agrupación comience con su presentación. Pero antes tendrá que el público callarse y dejar que esta comparsa, Bibidibobidibú, Los Cenicientos, la agrupación de José Antonio Aldivia, de Juan Marromero Béis, de Antonio Rico Segura, Perico El Majara. Le dejamos con la presentación de la comparsa del puerto. ¡Es magia! 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 enamorados de una cenicienta, una dama llamada Cádiz, pero Perico tú no eres pobre, tú eres grande y eres rico en amigos y de nuevo se encuentran esas tablas como ya augurábamos anteriormente, ¿qué te ha parecido Juan en esta presentación? La verdad es que voy a orinar, me encanta esta comparsa hermano, yo creo que, además, estando Pedro López Mara y en medio, vamos, ¿qué más le puede decir? Y me alegra mucho la verdad que está ahí, porque hace poco ha estado muy malito y bueno, gracias a Dios está ahí. Lo hemos comentado, ha sufrido un pequeño percance, pero se encuentra con todos nosotros nuevamente Perico de los Mara y Juan Manuel Romero Dei, una música que se nota y un estilo, un cambio que ha dado a esta comparsa, Juan. Sí, 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 la verdad que sí, y ha dado un cambio para mejor, la verdad es que sabía que Don Puyo está en Cailla, ¿no? Y la verdad que parece que, bueno, que son, que están rejuvenecidos a comparsa del puerto de los Mara. Pues Modena, se te nota en la cara de satisfacción viendo esta comparsa. Sí, por eso vamos a escuchar Paso Doble, Germán. De nuevo a este palacio, me abre su puerta, pasa un ratito. ¡Vamos a cantar despacio y por favor no cantarme a gritos! ¡Adi, de mi gente te da, tú perdónalo de ayer! Y es que a pesar de los años, aún me queda que aprender, ya no me pongo más, un tipo de mujer. Y aunque me invento otro cuento de nunca acabar, tú sabes que a quién soy yo, a quién voy a engañar. Pero te vengo como un ceniciente, un amante de su majestad. Mi ceniciente abuela, mi princesita amada. Dejo canticos de loca, pa' que salga por mi boca, este quiero de un mara. Con un tipo de pobre, como el de marinero, o como el de payaso. Y todavía no me explico, como el que nunca han salido, porque son un pelotazo. Y es que son añitos ya. ¡Adi, y no se deje salir! ¡Adi, porque no quiero guardarte, ni me quiero repetir, ni una noche te pedí! ¡Adi, si eres tú mi ceniciente! Quiero ser tu ceniciente, y que se acabe como los cuentos. Con otro final feliz, con otro final feliz. Pues esta comparsa termina su primer paso doble, el público aplaude. Ya habíamos escuchado las primeras ovaciones tras la presentación, Juan. Fantástica. Paso doble muy bonito, y la verdad es que está gustando bastante la comparsa. A mí me encanta, vamos, muy bonita. ¿La música también? Música súper originada, vamos. Muy bien, muy bien implantado, sin estrivencia. La verdad que muy bien, la verdad. Me está sorprendiendo mucho. Un cambio que ha dado la comparsa desde el año pasado, ¿verdad, Juan? La verdad que sí, ha dado un cambio rotundo, vamos. Recordar que el año pasado fueron la loca, llegaron a semifinales. Una agrupación que el año pasado cambió de músicos, Juan Manuel Romero Bey, compañero de Información Cádiz. Seis años ya, José Antonio Valdivia, escribiendo para la comparsa del puerto, para la comparsa de los Majara. Y de nuevo, las palmas que suenan por bulería, para animar a esta agrupación, uno de los platos fuertes de la noche. Bibidi, bobidi, bu, los cenicientos. Segundo paso doble. Están amando su trisma, felicitándonos con cariño, Con un paquete a nombre de cualquier hombre, mujer o niño Y una explosión de tristeza reventaba el cotillón Se aceleraba una tregua sin olor a munición Y estos añitos más solo dejó carbón Y para que el mundo supiera que nunca murió Dios de la luna era muerto a la casa mayor De forma que la noticia llegara volando a los mundos de Dios Que está amando su clima Un feliz 2007 Y para celebrar la entrada O socientas toneladas de uvas negras de la suerte Está amando su clima Con la letra maldita Del que regala llanto Con villancitos de luto De sanbombas y tributos Pa' entonar los campos santos Todo el mundo recibió Ahí Su postal de Navidad Ahí Venta cuando hace las cosas Siempre piensa en los demás Y te lleva al más allá Ahí Y hasta al más allá te lleva Sueño nuevo Vida nueva Pa' que se encerre La tierra entera Que otra vez vuelve a mandar Que otra vez vuelve a mandar Paso doble Que hace referencia Al atentado De ETA en Madrid La pasada Navidad Juan Muy bien escrito Por nuestro amigo Centro de Valdivia Y la verdad que Ahí está el público Respondiendo con lo que es la letra Un paso doble Muy sentido Almudena Una condena Muy crítica A los A los atentados de TARRA Y el público De pie Ya después de estos Paso doble Es el público Del gran teatro Falla Que bastiona Así A la comparsa De los Majaras Primer paso doble Que pone Prácticamente En pie El patio De butaca En la madrugada Del miércoles Día 24 De enero Sobre el escenario La comparsa Del puerto De Santa María Una comparsa Que tiene Entre sus integrantes Un gaditano Que se ha hecho Miles de kilómetros Para salir en la misma Se trata de Jesús García Un besito para ahí Para su novia Venga un abrazo Para Jesús Quien no dejo Antonio Vardivia Quien no dejo Antonio Vardivia Un besito Yoli A ti A toda tu familia A tu hermana Cumples de la comparsa Los Majaras Este año Yo me he vestido De ceniciento Porque siempre había querido Vivir del cuento Vivir conmigo por caer Y sin hacer nada Mi Cádiz La cenicienta De mis amores Por eso Todo aprovecho De esta ciudad Cuando tengo Que dulcearme Aprovecho La careta Y con la arenita Seca En vano Yo la croqueta Y Teofila En Navidad Me odio la vida Porque había Quien duerme Con tantas luces Por la avenida Que vida Más fría Echa que le río No pasa una noche Que no más cueste Medio arrecío Y ti tiritando Me ponga a soñar Con el ti tiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritita La esperanza ¡Gracias! ¡Gracias! Suplez fresquito Con mucho ritmo Juan Jugadita no Por tanguillito Muy bonito Por tanguillo Por tanguillo Muy bonito Muchos ritmos Muy de Cádiz Cádiz Una agrupación Una agrupación Que ahora mismo Se prepara Para interpretar El popurri Vemos como Algunos elementos Van a ser utilizados A lo largo De su interpretación Recordamos La ficha técnica De esta comparsa Almudena La letra De Juan Antonio Valdiva La música De Juan Manuel Romero Rey Y el director Antonio Rico Segure Ya nos preparamos Para el popurri Después de otra Ovación Del público Además Los cuple De ferviente Actualidad Germán Esperanza Aguirre Otra vez Igual que el año pasado Con el helicóptero Ahora con su sueldecillo Y el primero Pues al alumbrado Que ha instalado El ayuntamiento En la avenida principal De Cádiz Estamos viendo Como hay algún Barril Algunos tubos Se están haciendo Con algunos elementos Seguramente De percusión ¿Verdad Juan? Para el popurri Vamos a escucharlo Eras el cuento Del buen ceniciento Un amante Cuyo amor Por su amada Soñó Como su sueño Más importante Que era su amada Que era su amada La dama de plata Que los sueños Quita Perfuma Con aroma Del mar Bautiza Con su agua Bendita Y al arrullo Y con la magia Perfuma De una lunita Y recuerda Con la doce Campana Que los sueños De los sueños Y con los sueños Sores Hizo De un encantamiento En coca Convirtieron En mi pensamiento Copillas Pa' una cenicienta Escrita Por su ceniciento Mi cantigada Ropa De vagalodía La transformaba Alaba En esta tropería Y tacartón Y tacabrero Y un toque De bufonería Y de nuevo Ante ti Llegué brindiéndote Pleitesía Que me dejen aquí Renuncia El resto De mi día Que si esta noche Por el canto Se hace eterna No esperes tú Que yo me duerma Que tengo tanto Que quererte Que en coca Se me va la vida De tu plaza de las flores Traigo pétalos de amor De tu plaza de las flores Traigo pétalos de amor Si me quieres No me quieres No me engañes Que me hieres Que me hieres Y marcitan flores En mi corazón De los seporto a la meda Busco un eco de tu luz De los seporto a la meda Busco un eco de tu luz Mi espejito milunidad Muéstrame a la más bonita Muéstrame a la más bonita Y allí se refleja Que quieres Que salgas Del pensamiento De este pobre adulador Que no entiende El oficio que valga Que convertir todas tus penitas En la copia de tu robador Por eso si suena triste Alguna copra que escribir Por eso si suena triste Alguna copra que escribir No me culpes vida mía Por para la melancolía De las noches Que las lagrimitas Tuyas me venís Me duele princesa Que te hacen broma Y pinten sonrisa Pa' ser de un enroga Con esa lacanula Del que se comula Yo maldigo a los que se comen La perdice Pero te hacen infeliz Con esa lacanula Del mechico De tanto politiquillo Que no habitan por aquí Con sus puentes De cartulina Y añaden su foto En la mina Que tiene muy claro El futuro Con proyectos Del pasado Mientras tanto Un presente Cenicienta Sigue oscuro Te harán un vestido De noche Pa' tu baile de 2012 Y cuando de nuevo Se duerman Los labreres De la pepa Esperaron Los cien años Pa' comprarte Ropa nueva Pa' comprarte Ropa nueva Cenicienta 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 Y se la maraventa Que el tiempo se me acaba Pa' una verdad que dicen No tienen el valor de Decirme la cara Queda lo que tú quieras Queda lo que tú quieras Que tenga que quedarme Que el exiso de febrero Me hace rico Cuando te tengo delante Cuando te tengo delante Mírelo Que el chargore un poco loco Aunque pa' marajar a Dios Dice que me queda poco Y que ya voy pa' mayor Que regrese del siloco Y me prepare para Dios Y no sé Si mandarlo a hacer puñetas O dejarlo en el acero Pero es que es mi compañero Y sin él no sé qué hacer Si me marca todo el tiempo Me deshizo de febrero Me dirá Que las doce campanadas Comenzaron a sonar Que no hay tiempo que me sobre Que el trope de terminar Y me niego sin dejar De un obrecito de cristal No me des Más de lo que me merezcas Y hacer falta quítame Pero no te grites nunca Las ganitas de volver Y volver a repetirte Pecesita de mi sueño Que siempre te querré Que siempre te querré ¡Gracias! 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 Gracias.